Ya comenzaron. Uy, carnal, ¿cómo estamos? Ya aquí ya, mira, ya instalamos acá. Mira bebé, le digo hola tío, yo Freddy, hola, estamos comiendo, comiendo borrego, borrego oveja, ¿verdad? La oveja, ¿no? Borrego y birria. Y no pueden faltar las balas de frijol, ¿va? No, oye, tiene que, tiene que echarle, ese es el toque, una tortillita, si has comido los frijoles charros, ¿no? Sí, chulada. Eso le echaría mejor, señor. Ah, está mal. Nomás el sombrero le falta de charro. ¿Cuál están? Los que llevan salchichas y hacen carne y le ponen un pedito de carne helada. También viene con bacon. Esta la acaban de sacar del hoyo de ahí. ¿Cuál? ¿Esta? De ahí la hacen en la tierra. ¿Hay un hoyo? ¿No? ¿No? Como que sí no va a pasar más. Como que sí no va a pasar mas beneficios. ¿Cuánto queda? ¡Oh! ¡Madre! ¡Jajajajaja! ¿Los marcan, Santander? No, hay café. Seis cantantes. ¿La carne? Oh, sí, pues sí. Puedes hacer uno, no más que a veces es mejor si eres dueño, pero tú puedes hacer uno en tu casa. ¿Qué pasa? Porque le echan la leña un día antes y ya está bien caliente, ya lo dejan ahí. ¿Otra chelita? ¿Quieres una chela, bicho? No. ¿Tragáleme una? Por eso dije para que me escuchara. ¿Pero? ¿Cómo que es? No más una, ¿te das cuenta? Pero cuando te llevan, hay personas que lo hacen y te venden. Por ejemplo, para 100 personas son como 600 grados. ¿Esta no? ¿Y ocho? ¿La comida de barbaco? Uh-huh. ¿No lo de probado el güero? No. ¿Si ahorita no? No, está bien. Ya tengo rato sin tomar. ¿No es que sí he comido la birria de chivo? Que no me gusta. Te lo digo que aquí tiene un sabor diferente, está bueno. ¿Una chelita, bicho? No, no. ¿Otra, rata? No, ahí tengo como nueve. Está bueno. Ya el amor, cuando te llega el amor, vean. No, ya, ya me agarré. ¿Qué te dice? No le digas el sabor ni por qué te más. No, gracias, gracias. No lo ponemos en tres. ¿Ya te hagas el sabor? 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 No le digas el sabor. Deja, una, dos, por mucho. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ustedes iban a empezar? Se pasaron el tiempo, tú vuelves y ya están ganando Vamos a tocar No, no es tan bueno No, no es tan bueno No, no se mire tan mal No se mire tan mal No le gustó Ya no lo vamos a traer para la otra No, no No, 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 no No me viene a ver gatos Bueno, buenas tardes Gracias, güey Espérate Lucho, ¿hasta qué hora vas a poder estar aquí conmigo? ¿Por qué? ¿No te voy a ir? No, pero si te dejo todo el rato ¿O el día te tienes que ir? No, voy a irme ahí mismo, pero de todas maneras me voy a ir antes ¿No, pero cómo quiero? ¿Como las 8? Ok No, digo para que el bicho haga el paro Pero que vaya el primero a cambiarse ahorita Sí, voy nomás a dejarla Y me voy a dejarla Nada más si no mire las nueve, güey Ajá Gracias, muchas gracias Fui bueno Ahí lo va, primo Ahí lo va, primo Ya está, bro Para que no te mire Ahí lo va, primo Ahí lo va, ahí Ahí lo va, primo ¿Puedes agarrar? ¿Puedes agarrar vacío? ¿O vay con bicho? No, vay con su mamá No vay con su mamá No vay a cambiar No vay con bicho No vay con bicho No, vay con bicho Pero vayan a agarrar No vay con bicho No, vay con bicho Pon más allá ahí ¿Sabes? Pon más allá ahí Y vengas ahí Me ayudas a sacar mi chamarra ahí A tocar, mi camión ¿Eh? Toma, ya te quiero ¿Hora? ¿Y sabes qué? Eh... no la maletita la maleta toma be here be here be here okay i'll give it to you okay i'll give it to you okay okay No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.